Lunes Lunes Martes Martes Miércoles Miércoles Jueves Jueves Viernes Viernes Sábado Sábado Domingo 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 Sábado Martes Sábado Lunes, jueves, miércoles, miércoles. Lunes, jueves, miércoles. Mañana es sábado. Ayer fue jueves. Ayer fue jueves. ¿Cuándo es la fiesta? ¿Cuándo es la fiesta? La fiesta es el lunes. La fiesta es el lunes. ¿Qué día es hoy? ¿Cuándo es la fiesta? Hoy es viernes. Mañana es sábado. ¿Cuándo es la fiesta? Marzo. Marzo. Abril. Abril. Mayo. Mayo. Junio. Junio. Julio. Julio. Agosto. 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 septiembre. 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 Octubre. Noviembre. Octubre. Noviembre. Noviembre. Diciembre. 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 Marzo Marzo Mayo Noviembre Noviembre Abril ¿En qué mes estamos? ¿En qué mes estamos? Estamos en marzo Estamos en marzo ¿Cuándo es tu cumpleaños? ¿Cuándo es tu cumpleaños? Mi cumpleaños es el 7 de abril Mi cumpleaños es el 7 de abril ¿Cuándo es el cumpleaños de tu esposa? ¿Cuándo es el cumpleaños de tu esposa? El cumpleaños de mi esposa es el 17 de septiembre El cumpleaños de mi esposa es el 17 de septiembre ¿Cuándo es tu cumpleaños? ¿Cuándo es tu cumpleaños? Mi cumpleaños es el 7 de abril La primavera La primavera La primavera El verano El verano El otoño El otoño El otoño El invierno El invierno En América del Norte La primavera empieza en marzo En América del Norte La primavera empieza en marzo En América del Sur La primavera empieza en septiembre En América del Norte En América del Norte En América del Sur La primavera empieza en septiembre El otoño El otoño El otoño La primavera empieza en marzo En América del Norte En América del Sur La primavera empieza en septiembre ¡Gracias!